Eso señora Matón, pero la mente positiva siempre puesta, pero usted cómo se siente el día de hoy, estimado televidente. Otra cosa que también puede pasar el día de hoy es que muchas personas se pongan irritables. ¿Por qué? Porque el viento fuerte causa irritabilidad en las personas que son meteorosensibles. Entonces, alérgicas, las personas alérgicas. Hoy también habrá personas con alergia, obviamente, al polvo y también algo irritables por este ruido que causa el viento. Y amigos, llegaron los cinco días más baratos del mes de su... Así vamos a poder descansar a gusto. Vamos ahora sí a las temperaturas, estimado televidente, 18 grados centígrados actualmente en la zona norte de Torreón. ¿Qué nos va a deparar? La madre naturaleza hoy es un día de viento. Es un día de tolvaneras prácticamente todo el día. Por lo pronto tenemos 18 grados centígrados en la zona norte de Torreón, cielo parcialmente nublado. En la tarde alcanzaremos los 32 grados centígrados, un ambiente cálido a caluroso y una noche agradable de 23 grados. Ahora, desde ahorita ya empezó el viento. Déjenme compartirles esta información hacia San Pedro, Francisco y Madero. Ya está el viento. Y luego, alrededor de las 3 de la tarde es cuando esperamos entre 3 y 6 de la tarde. A lo mucho 7 es cuando toda la comarca lagunera va a tener estas tolvaneras el día de hoy. Vayamos ahora a las temperaturas para los siguientes 3 días. Temperaturas que vienen en descenso, sí, estimado televidente, en plena primavera. En plena primavera vamos a tener bajas temperaturas. Pero estamos hablando de 10 grados centígrados. Tanto para miércoles y jueves esperamos 10 grados centígrados y las máximas entre los 23 y 24. El miércoles nuevamente tenemos un 70% de posibilidad de tolvanera ligera. Entonces, esta semana es de mañanas frías, esta semana es de tolvaneras. En cuanto a las temperaturas, Paranazas, Matamoros, Gómez, Palacio, Viesca, actualmente con parcialmente nublado. Han nublado máximas en los 33. En Ciudad Lerdo, 33. Para Parras de la Fuente, con 31 grados centígrados. Para Bermejillo, Madero, Tlahualilo, San Pedro y Mapimí, entre los 32 a 33 grados centígrados. Y luego, aquí vienen muchísimas cosas con el show de la Madre Naturaleza. Tenemos canal de baja presión, tenemos línea seca y tenemos la entrada de un nuevo sistema frontal. Que prácticamente todo el norte del país, toda la franca norte de la República Mexicana, aunada a esta vaguada polar, tenemos viento, viento fuerte. Es más, en Saltillo en estos momentos se están registrando también viento fuerte. Despiertan con viento fuerte. Entonces, todo el norte del país, con viento fuerte y canales de baja presión, sobra la península de Yucatán y sureste del país, que también va a estar dejando precipitaciones en horas de la noche, principalmente. Y en la fase lunar, estimado televidente, esta noche tenemos una jibosa menguante. El amanecer a las 6 con 57 y el ocaso a las 6, a las 7 con 6 minutos. Recuerde, hoy día de Tolvaneras, hoy día en el cual, pues el viento lo esperamos más fuerte durante las tardes. Entonces, cierre puertas y ventanas, no lave su coche, no lave la ropa de su familia el día de hoy, porque hoy también este viento, pues va a estar presente todo el día o la mayor parte del día y puede causar irritabilidad en algunas personas y personas alérgicas al polvo. Váyanse tomando ya su pastilla. Y con estas temperaturas también que vienen calurosas para esta tarde, les quiero compartir la mejor variedad de sabores. Ya ven nada mejor que jarritos, porque jarritos es el sabor de todos. Todos cómpralos en tu tienda favorita. Estoy en contacto con usted en todas las redes sociales como Linda Vargas. Por lo pronto, usted está muy bien informado con las noticias del cielo. Linda Vargas, que también se suma a esta. Hola, señora Batón. Buenos días, chau, bye, señora Batón. Buenos días, buenos días, estimado televidente. Me da muchísimo gusto saludarlo y obviamente salud para todos los que tienen un café, un té, un chocolate caliente en la mano. Bueno, ahora, el día de hoy va a ser un día caluroso, va a ser un día lleno de tolvaneras la mayor parte del día. Va a ser un día en el cual muchas personas se pueden sentir irritables debido a este viento que va a causar pues algunos trastornos en algunas personas y eso convierte en irritabilidad. Por eso nosotros siempre le damos estos pronósticos, estimado televidente. Vámonos directamente con este pronóstico. Anda, muaper, muy, muy, muy activa. Bueno, tenemos este pronóstico para que usted lo vea en su pantalla, este pronóstico de tolvanera. Si nos podemos ir a full, Máfer, este pronóstico se salva de esta tolvanera, estimado televidente. Esta tolvanera tiene el poder de tumbar ramas de los árboles si estas ya están débiles o viejas. También tiene el poder de derrumbar algunos espectaculares si sus bases ya están débiles, también para que lo tomen cuenta. Si va a salir a trabajar, cierre puertas y ventanas porque prácticamente a partir de las 12 del mediodía usted va a ver cómo se van a empezar a venir esas rachas de viento. Ahorita ya se empiezan a sentir algunas, pero bueno, este viento es fuerte. Y no nada más hoy, también el miércoles esperamos una tolvanera, pero va a ser de una intensidad mucho más ligera. Entonces, para que lo tomen cuenta, y sí, en algunas personas el ruido de este viento les puede causar irritabilidad, aparte de las personas alérgicas al polvo que también ya de una vez deberían de tomarse su pastilla, si usted me permite darle este consejo. Pasemos ahora a las temperaturas, 18 grados centígrados actualmente, la tarde de 32 grados centígrados y ventosa. Durante la noche de 23 grados centígrados, el viento prácticamente se va a ir después de las 9 de la noche. En cuanto a la presión atmosférica, una presión atmosférica muy baja, 1,008 milibares, para que lo tomen cuenta. Y el viento ahorita de 12 kilómetros por hora, viento ligero. ¿Esto a qué se debe? Tenemos una línea seca, tenemos la entrada y un nuevo sistema frontal, tenemos canales de baja presión que está causando este viento. ¿Van a descender las temperaturas? Sí. A partir de mañana desciende un poco la temperatura entre los 13 a los 15 grados y miércoles y jueves en los 10 a los 13 grados centígrados. Son mañanas de frías a frescas y las máximas entre 23 y 24. Y el miércoles tenemos 70% posibilidad de tolvanera ligera en horas del atardecer, para que lo tomen cuenta. A nivel nacional tenemos esto, estimado televidente. Es un menú amplio, en pocas palabras. Línea seca, que por donde pasa deja viento fuerte. Tolvaneras, canal de baja presión, que si no tiene la suficiente humedad, causa también inestabilidad atmosférica. Y estamos hablando de que si tiene la suficiente humedad, causa también precipitaciones, pero al igual que viento fuerte. Y está pasando casi, casi muy cerca a la comarca lagunera. Vaguada polar, frente frío número 38. Todo esto se va a unir y por eso la mayor parte del norte del país va a tener estas consecuencias de viento fuerte. Prácticamente desde Sonora, al igual que en Chihuahua, Durango, Coahuila, van a estar registrando estos vientos fuertes. En Saltillo ya empezó, de hecho, despertaron con viento fuerte. Hay posibilidad de caída de nieve y agua nieve en zonas de serranas o en las sierras, tanto de Sonora y al igual de Chihuahua, debido a este frente frío y debido también a esta vaguada polar. Algunas precipitaciones también para el sureste del país. Prácticamente hoy va a estar muy activo el show de la madre naturaleza en el norte del país, con estas tolvaneras y descenso de temperaturas. Y vos amenguante en la fase lunar. El amalecerá a las 6 con 57, yo lo acaso, a las 7 con 6 minutos. Recuerde, hoy día ventoso, para que cierren puertas y ventanas antes de salir. Son tolvaneras muy fuertes las que esperamos en la tarde, con un viento sostenido arriba de los 50 kilómetros por hora. Estoy en contacto con usted en todas las redes sociales, como Linda Vargas. Por lo pronto usted está muy bien informado con las noticias del cielo. Y vamos a un corte comercial y regresamos con más información de las noticias laguna. Es que está muy buena la plática, señora Matón. Y buenos saludos a todos los que nos están viendo. Hoy va a ser un día ventoso, pero también caluroso. Y por eso les quiero compartir la mejor variedad de sabores. Ya ven nada mejor que jarritos, porque jarritos es el sabor de todos. Cómpralos en tu tienda favorita. Vamos ahora sí con el show de la madre naturaleza. Desde ahorita le comparto que va a ser un día ventoso. Va a ser un día de tolvaneras. Tolvaneras, tolvaneras fuertes en horas de la tarde principalmente. Más tarde, después de las 9 de la mañana, empieza a aumentar la velocidad del viento hacia San Pedro. Y Francisco de Maduro ya se siente un poco más. Pero las tolvaneras más fuertes se esperan entre las 3 y las 6 de la tarde. Pero esa información déjese la doy a detalle. Por lo pronto, 18 grados centígrados actualmente en la zona norte de Terrión. Cielo parcialmente nublado. Una máxima calurosa de 32 grados centígrados. Y una noche de 23 grados. Prácticamente el viento se va a partir de las 9 de la noche. A las 9 de la noche le decimos chau, vaya Dios, a estas tolvaneras. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? En cuanto a la presión atmosférica, 1,008 milibares. Está un poco baja la presión atmosférica, pero no estaría afectando de manera que se siente un poco más ansioso el día de hoy. Puede ser que la presión atmosférica le esté a usted afectando. Ahora, una cosa muy importante, estimado televidente. El ruido de las tolvaneras que van a causar el día de hoy. Esos ventanales o ese ruido que causa el viento fuerte puede irritar a unas personas. Entonces, puede que hoy ande irritable en horas de la tarde. Échele la culpa a la madre naturaleza si eso sucede. Ahora, ¿a qué hora va a empezar la tolvanera? Quiero que vea usted esta información que le preparamos sobre el pronóstico de tolvaneras. Es un viento que va a estar alrededor de la débil. Prácticamente toda la comarca lagunera el día de hoy va a tener tolvanera. Nadie se sabe. Nadie se salva, mejor dicho. Las tolvaneras más fuertes van a estar entre las 3 y las 6 de la tarde para que lo tomen cuenta. Ahora, ¿qué va a suceder en cuanto a las temperaturas? Para los siguientes 3 días, bueno, pues tenemos un descenso de temperaturas para el día de hoy, estimado televidente. Más bien para los próximos 3 días. Mañana desciende un poco la temperatura. Estaremos registrando una temperatura el martes mínima entre los 13 a los 15 grados centígrados. Y también para el miércoles esperamos tolvanera ligera. 70% de posibilidad de tolvanera ligera. Máxima de 23 y mínima en los 10, al igual que el jueves, mínima en los 10 grados centígrados. A nivel nacional, hoy ventoso para la mayor parte del norte del país. En Ciudad Juárez con viento fuerte, 17 grados. Chihuahua también el día de hoy con bastante viento fuerte, 18 grados. En Durango, viento fuerte. Estamos hablando arriba de 60 kilómetros por hora. Con 27 grados centígrados. En la tarde, Monterrey, bastante caluroso con 36 grados centígrados. Pasemos ahora para Ciudad de México, 27. Zacatecas, 22. Guadalajara, estable con 31. En Puebla, con 26 grados centígrados. Mérida, con 25. Con 35, mejor dicho. Cancún, con 30. Villahermosa y Tuxtla en los 32. Jalapa, 25. Y Oaxaca en los 32 grados. Los Cabos, Mazatlán, Vallarta y Acapulco entre los 26 a 32 grados centígrados. Hay posibilidad de caída de nieve en sierras tanto de Sonora y de Chihuahua el día de hoy. Jibosa, menguante, la fase lunar. El amanecer a las 6 con 57. El yoro caso a las 7 con 6 minutos. Recuerde, es un día ventoso. Es un día de tolvanera suertes para que tome precauciones. Y si va a salir, cierre puertas y ventanas antes de salir. Y amigos productores del campo, Semillas Zacatas son líderes en melones. Como el melón, súper vida, con larga vida de anaquel, resistencia a tizones y cenicillas de 15 a 16 grados. Bricks o el melón Alanis Gold, melón de malla cerrada, gran dulzuda, ideal para la temporada de inicio. O el melón Olympic Gold, excelente para la temporada de calor, calor. Gran tolerancia a enfermedades y plagas. Para mayor información, llámanos al 87-17-33-4003. Roy, Mexicana y Adama, Agroquímicos, tu distribuidor para Coahuila y Durango. Estoy en contacto con usted en todas las redes sociales como Linda Vargas. Por lo pronto, usted está muy bien informado con las noticias del cielo. Dijeron hace unos momentos, linda. Edma, ¿tú lo leíste? ¿Qué te dijeron? Me dijeron, sí, sí. Yo dije, señora Matón, ¿quién es? Sí, sí, busque la linda. Me pongo a buscarla y no se imagina con qué imagen me encontré. ¿Me parezco? A ver, ¿dejá con los vizcos? ¿Así? Pero voltea a las dos. ¿Para dónde? Acá. Ah, a las dos, a cuello, ok, ok. ¿Cómo son, gachos? Yo quítamela. Yo ni pregunto a quién me parezco, ¿eh? Así déjelo, así estoy bien. Ay, Dios mío. No, no me gustes nada, tú. Ahora sí, bueno, el más bien. ¿A quién se va a sacar uno hoy con este look? El parecido, el señor Matón, hoy a quien se parece. Sí, sí, pues. Yo soy Cici Vargas. Ya no soy linda, soy Cici Vargas. Ahí está. Vámonos, pues, mira. Quedó definitivamente definido. ¿Cuántas veces te ha subido el teleférico? Solamente una vez. ¿Usted, señor Matón? Como unas diez veces. Me tocó inaugurarlo, fíjate, con exalcalde Torreón. Estaba el, ahora es gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Y iba el obispo. Iba el secretario de turismo. Dije, no, pues, sí me subo con tanta personalidad. Iba con el obispo. Y dije, no, nada puede pasar, nada malo va a pasar. Y nunca va a pasar nada, ¿eh? No, nunca va a pasar nada. Es muy seguro. Y, bueno, pues, aprovechen. Ya lo metieron. No, anda tremenda la gente. Le preguntamos a los televidentes que a quién se parece el señor Matón y ya contestaron. Ya, ya contestaron. ¿Quiere ver o se espera? Yo ya sé a quién, pero usted, estimado televidente. Usted no leyó. Ahí le va, déjeme, déjeme, quito todo bien. Bueno. Piénselo bien, estimado televidente. ¿Usted a quién cree que se parece el señor Matón? Hoy estamos más relax, porque... El día de descanso, la gente está a gusto, no están acelerados. Eso se ve en las calles, eso se ve en todos. Los estoy riendo. Ustedes no saben, pero en cabina. Hombre, para la maldad está el ringo listo y se dejan, están listos para la maldad. Pero si les pido una nota a nivel internacional, no, 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 no sale. A ver. ¿Usted qué piensa? Va la de linda por la dos, va la de linda por la dos, por favor. ¿Hacemos el visco o no hacemos el visco? No, ya no haga nada. A ver, ¿quién se parece más? ¿A quién le va usted? Usted, escríbanos, síganos. ¿Sabes cómo se llama en Estados Unidos? ¿Pedro Picapiedra? ¿Cómo se llama? Fred. Fred. Ah, ya le dicen Fred. Me gusta más Pedro Picapiedra. Fred. Sí. Y aquí le decimos Pedro Picapiedra. Eva Linda, a ver, a ver. A ver. Oye, cabos amnacos. Así, así, así. Un, un, así. La gran Consuelo Duval, ¿eh? La gran Consuelo. No, aparte es una gran comediante. Ella empezó de recepcionista en Televisa. Empezó de recepcionista. Recepcionista. Y ya no podía, y ya ella había tirado la toalla, como dicen algunos, o colgado los guantes, como dicen otros. Y de repente, pues se abre este casting, ella va y queda. ¿Qué nos dice, qué nos comenta, qué nos platica el 87, 12, 15, 91, 67? Vamos a darle lectura a lo que usted a esta hora de la mañana nos hace llegar, 8 con 17. Ándale, doctor Maldad y su compañía. Buenos días, Amartón, de su punto de vista, Marisol. Pues que le da, que infla los precios. Ándale. Que infla los precios. Y que no deja bien. Exacto, que no deja bien, que no cumple bien. Ah, sí, sí, vamos a la pausa. Vamos a un corte comercial y ya son las 8 con 21 minutos.